El sistema Fly-by-Wire, traducido del inglés como pilotaje por cables o pilotaje por mandos electrónicos, es un sistema que reemplaza los controles de vuelo manuales convencionales de un avión con una interfaz electrónica. Los movimientos de los mandos de vuelo del piloto son convertidos en señales electrónicas que se transmiten por cables, de ahí el término Fly-by-Wire y las computadoras de control de vuelo determinan cómo se debe mover el actuador de cada una de las superficies de control para proporcionar la respuesta ordenada. El sistema Fly-by-Wire también permite el envío automático de señales por parte de las computadoras de la aeronave para realizar ciertas funciones sin que intervenga el piloto, como ayudar automáticamente a estabilizar la aeronave. El desarrollo del concepto del Fly-by-Wire ha ido ligado al abandono del enfoque clásico en el diseño de los aviones en los que se buscaba una configuración que fuese estable desde el punto de vista aerodinámico, sin necesidad de actuar sobre las superficies de control. En los aviones más modernos el diseño ya no es estable por sí, sino intrínsecamente inestable, y la estabilidad del vuelo se obtiene mediante la acción constante de las superficies de control continuamente adaptada a las circunstancias de vuelo. La señalización eléctrica de las superficies de control fue probada por primera vez en los años 30 en el avión soviético Topolet ANT-20. Las colecciones eléctricas reemplazaban largos recorridos de conexiones hidráulicas y mecánicas. El primer avión no experimental que voló en 1958 con un sistema de control de vuelo Fly-by-Wire fue el intersector Hablo Canadá CF-105 Arrow, desarrollado en Canadá, un logro que no se repitió como un avión en producción de serie hasta la llegada del Concorde en 1969. El primer avión controlado mediante Fly-by-Wire digital sin mecánico de reserva que voló en 1972 fue un F-8 Crusader modificado electrónicamente por la NASA como avión de pruebas. Este avión fue un heredero del proyecto MIGMAR a partir de la cual se desarrolló el Fly-by-Wire tal y como lo conocemos actualmente. Fly-by-Wire de Airbus vs. el Fly-by-Wire de Boeing El fabricante de un avión con Fly-by-Wire puede desarrollar un software de control de los movimientos del avión que tenga más o menos autoridad que el piloto y ahí es donde radica la diferencia entre el funcionamiento del Fly-by-Wire de Airbus y Boeing. Por un lado el software de los aviones del fabricante europeo no permite que el piloto realice movimientos que superen determinados límites de velocidad, inclinación y fuerza G que el software establece para que el avión no pueda entrar en pérdidas de sustentación ni superar sus límites estructurales. Boeing en cambio prioriza la autoridad de los pilotos y le otorga más libertades. El software de los aviones de Boeing establece límites que pueden excederse si el piloto realmente lo desea ya que el software solamente genera advertencias cuando el avión se acerca a algún límite y dificulta que el piloto exceda los límites accidentalmente. El sistema de Boeing obviamente es distinto al de Airbus. Obviamente en un avión Airbus con Fly-by-Wire la decisión final la tiene el sistema. En un avión Boeing con Fly-by-Wire la decisión final le corresponde al piloto. Las opiniones obviamente están divididas. Tanto el personal de Airbus como el personal de Boeing defienden firmemente el concepto de su respectivo sistema Fly-by-Wire. Por otra parte hay algunos pilotos especialistas en seguridad aérea y otras personas relacionadas a la aviación que opinan en favor del Fly-by-Wire de Airbus y critican el sistema de Boeing. Otros que opinan en favor del de Boeing y critican el de Airbus y otros que mantienen una opinión neutral. Los pilotos particularmente a pesar de ser conscientes de que ellos son más propensos a cometer un error generalmente prefieren tener las libertades que el Fly-by-Wire de Boeing les otorga. Aunque también son muchos los pilotos que prefieren el sistema de Airbus. Uno de los argumentos utilizados para defender el concepto de Boeing es que los aviones están diseñados para ser capaces de volar dentro de los límites más amplios de los que determinan los software de control y pueden llegar a haber situaciones excepcionales en las que se requiere exceder los límites que impone el sistema de Airbus. Por otro lado, el Fly-by-Wire de Airbus realmente reduce la cantidad de veces en la que un avión puede entrar en situaciones no deseadas y eso es algo positivo para la seguridad aérea. Aunque para que el sistema de Airbus sea viable, debería reforzarse el entrenamiento de los pilotos de aviones Airbus para que mantengan la buena práctica del piloto de volar un avión sin el control del software del Fly-by-Wire. Este puede dejar de funcionar, por ejemplo, ante el bloqueo de los tubos PITO, un hecho que privaría el sistema de información vital para operar correctamente como es la velocidad. Existe la idea de que los pilotos de Airbus desarrollan un exceso de confianza en el Fly-by-Wire y que como consecuencia se deterioran algunas de sus habilidades de pilotaje. Esa idea se debe a la ocurrencia de algunos accidentes en los que las protecciones así, obviamente las que denominan los límites que establece el software que controla los movimientos de un avión del Fly-by-Wire de Airbus se desactivan porque algún problema impide que el software reciba la información necesaria para seguir funcionando y los pilotos mareados sin comprender correctamente la situación cometen errores de pilotaje elementales que seguramente no hubieran cometido si no hubieran acostumbrados a que sus movimientos sean regulados por el sistema del avión. Un ejemplo de esto fue el accidente del vuelo 447 de Air France y obviamente muchos más. En resumen podemos decir lo siguiente, si bien el Fly-by-Wire es una tecnología novedosa y que ya está por cumplir 30 años en el mercado, o ya se puede decir que tiene 30 años en el mercado, tampoco quiere decir que es una tecnología que es realmente segura, debido a que a pesar de que los sistemas computarizados son excelentes y todo lo demás, igualito han tenido accidentes y han tenido incidentes y han provocado muchos errores en cabina y como lo vimos en las tablas sobre accidentes que yo puse en el video anterior de Airbus sobre Boeing, vemos que en comparativa a la serie 320, 321, 318, 319, en comparativa con la serie de Boeing de 737-600 al 900, vemos que los Airbus teniendo computadoras, teniendo todos los controles digitales y computarizados y teniendo el mando, tienen mucho más accidentes que los Boeing que no tienen completamente el mando, sino que el mando está en manos de los pilotos. Entonces fíjense que si hablamos en temas de seguridad, debería de tener menos accidentes que Boeing y no los tiene, entonces no es más seguro. Ahora, eso no significa, perdón, que el hecho de que haya tenido ese tipo de accidentes no quiere decir que no hayan habido mejoras en el sistema, que no se haya ido cambiando con los años, que no se haya ido modificando los parámetros del software y cosas así, y cada vez lo vayan haciendo un poco más seguro, ¿verdad? Pero yo creo, yo pienso, esto es un pensamiento personal, yo pienso que la Airbus no debió haber abandonado del todo el soporte mecánico de sus aviones, deberían de tenerlo, así como Boeing lo tiene. Boeing tiene sistema Flybeware en algunos aviones, pero también tiene su soporte mecánico, ¿verdad? hidráulico en caso de fallas o confusiones en el software o en las computadoras o en ese tipo de cosas que han sucedido en accidentes de Airbus. En resumen, creo que la tecnología es novedosa, puede hacer que cualquier tipo de máquina inestable se pueda volar. Máquinas inestables pueden volar a través de computadoras y sistemas por cable, cosas que no se podían hacer antes, como por ejemplo aviones caza modernos, que son completamente inestables, pueden volar y aviones también comerciales inestables pueden volar. Si te ha gustado el video, por favor deja tu like, si tienes algún comentario, por favor déjalo abajo en la casilla de comentarios, te espero por acá por mi canal de YouTube, síguenos en Facebook por nuestro grupo de Facebook, Fly Simulator Venezuela, entra en nuestro blog flysimulatorvenezuela.blogspot.com y donde tenemos bastante material para la simulación virtual y nos vemos a la próxima en otro video por acá por nuestro canal de YouTube.